Cuando se juega D4, por lo general se espera una partida tranquila. El juego activo con posiciones dinámicas y líneas agudas son más típicos de aperturas con E4. Encontrar una respuesta agresiva contra D4 es difícil, pero aquí está. D4-E5. Te presentamos el Gambito de Englund. Admito que siempre vi este movimiento como incorrecto y dudoso, solo útil para una trampa. De hecho, lo normal de quien conoce el Gambito de Englund es que después de D4-E5 y DxE5, conozca que se juega C6, F3, D7, creando una posición donde se pone una trampa. Y a propósito, aquí en las lecciones relacionadas, vamos a poner unas donde explicamos esta trampa. Pero no es eso de lo que vamos a hablar en esta lección, porque aquí vamos a usar el Gambito de Englund de una forma más inteligente. Aquí, después de que las blancas acepten el peón en E5, DxE5, en lugar de buscar algún truco, nosotros lo que vamos a hacer es buscar desarrollo rápido y oportunidades de ataque. Vamos a jugar D6 ofreciendo otro peón, para que cuando lo tomen, podamos tomar con el alfil y conseguir un Gambito en su forma más general. En general, en los Gambitos lo que se hace sacrificando material es conseguir desarrollo y abrir líneas para conseguir así una posición de ataque. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí. Normalmente los Gambitos se juegan con las piezas blancas, gracias al tiempo extra, pero aquí lo estamos haciendo con las negras para conseguir lo mismo. Entonces, ¿qué conseguimos? Con esto hemos ganado unas líneas aquí ya para las piezas. Todas nuestras piezas disponen de inmediato de líneas por donde jugar. Y tenemos ventaja en desarrollo. La única pieza que se ha desarrollado en la partida es nuestro alfil, mientras que las blancas no han hecho nada. Les va a tomar más tiempo desarrollarse y con esto nosotros vamos a tener ventaja para realizar un ataque más rápidamente. Vamos a ver cómo continúa esto. Después de aquí, las blancas jugarán caballo F3 o algún otro movimiento. Nosotros vamos a seguir desarrollándonos con caballo C6. Y aquí una nota muy importante. Nosotros vamos a desarrollar primero el flanco de dama, porque el flanco de dama es clave para nuestro plano. Vamos a sacar las piezas del flanco de dama tan rápido como sea posible. Entonces, ya hicimos caballo C6. Entonces, rápidamente vamos a, dentro de poco, a desarrollar el alfil y a la dama y a enrocar allí. Las blancas seguirán con caballos E3. Y nosotros jugamos alfil G4. Poniendo el alfil en una posición activa presionando por esta diagonal. A lo que las blancas posiblemente responderán con E3. Para darle respaldo a su caballo, para que no exista la posibilidad de doblar los peones. También pueden responder otra cosa y eso lo veremos en un momento. Y nosotros vamos a seguir con nuestro plano. Vamos a desarrollar el flanco de dama. Jugando dama E7. Ya quedando listos para en el siguiente movimiento enrocar. Luego de que las blancas jueguen alfil E2, nosotros vamos a enrocar. Y con esto, no solo ponemos a nuestro rey a salvo, sino que ponemos en juego la torre directamente sobre una columna abierta. Con esto se crean diferentes amenazas y ya tenemos una posición de ataque. Incluso aquí, según la base de datos, el segundo movimiento más jugado por las blancas es enroque. Un movimiento que es directamente perdedor. Si crees que los demás no son capaces de encontrar aquí el movimiento ganador con las negras, bien puedes escribirlo en los comentarios. Entonces, enrocar no es el mejor movimiento. Aquí usualmente, el que más se juega es alfil D2. A pesar de que muchos hacen el del enroque. Y nosotros vamos a jugar caballo F6 simplemente desarrollando. Ahora sí, las blancas enrocan. Y aunque no lo parezca, en esta posición estamos casi ganando. Es extraño, porque ambos jugadores simplemente han hecho movimientos de desarrollo. Normales. Pero tenemos una posición que nos va a llevar a la victoria próximamente. Lo que pasa es que podemos atacar por el flanco de rey muy rápidamente. Vamos a avanzar nuestros peones por allí. Vamos a llevar el caballo hacia allí. Todas nuestras piezas van a apuntar hacia ese lado. Y mientras tanto, las blancas en su posición están estancadas. Entonces, esto puede seguir con H5. Y usualmente las blancas jugarían un H3, un movimiento natural. Que busca deshacerse del molesto alfil. Pero que en realidad no cambia nada. Las blancas ni siquiera pueden tomar de verdad este alfil. Si por ejemplo, jugamos Rey B8. Solo para ver esta opción. Y se hace H por G4. Seguiría H por G4. Donde la columna H se abriría para nuestra torre. Esta torre en conjunto con el alfil y con las demás piezas que van a pasar rápidamente al flanco de rey. Van a darle mate muy pronto al rey. Y como si fuera poco, pues también se está amenazando al caballo. Con lo cual, las blancas no tienen posibilidades, muchas posibilidades de sobrevivir aquí. Entonces, el movimiento H3 en realidad no le da mucho, no le aporta a las blancas. Pero aquí tenemos más opciones para ganar. Con las negras podemos ganar fácilmente jugando alfil por F3. Para luego de alfil por F3, jugar Dama de 5. Y crear una amenaza muy sencilla, muy directa. Pero a la vez, muy letal de hacke mate. Para las blancas no es fácil detener esto. El único movimiento con el que pueden bloquear aquí la diagonal por ahora es G3. Pero nosotros tenemos H4 insistiendo en abrir la posición. Y las blancas están perdidas. No pueden capturar, que sería mate. No pueden avanzar el peón por la misma razón. Y si no hacen nada en cuanto a eso, nosotros sí vamos a tomar allí en G3. En nuestro próximo movimiento. Aquí se va a abrir la posición para la torre. Y vamos a tener todas nuestras piezas apuntando hacia el rey. El hacke mate llegará muy pronto. Y algo que debemos resaltar aquí es que las blancas, en esto que hemos visto, han hecho unos movimientos muy normales, muy comunes. Por lo tanto, van a ser muy frecuentes cuando los pruebes en tus partidas. Y sin embargo, nosotros conseguimos una posición ganadora fácilmente. Ahora volvemos al comienzo. D4, E5. D por E5. D6 ofrecemos el segundo peón, que nos va a permitir desarrollar el alfil. E por D6, alfil por D6. Y lo que vamos a ver es una variante con relación a la línea anterior. Los primeros movimientos siguen siendo caballo F3, caballo C6, caballo C3, alfil G4. Vemos que hemos desarrollado nuestras piezas del flanco de dama. Es el plan. Y aquí donde vimos antes E3, que es pasivo. Vamos a jugar en cambio alfil G5 para las blancas, que parece más activo. Ataca a la dama. Parece incluso que nos amenaza con dañar nuestro plan. Pero en realidad no va a conseguir nada para las blancas. Porque nosotros vamos a jugar F6, atacando al alfil. Este tendrá que retroceder a H4. Y después de eso, nada ha cambiado. Nosotros seguimos con nuestro mismo plan. Vamos a jugar dama E7. Y vamos a enrocar en el siguiente movimiento. Aquí las blancas tendrán que jugar E3. De todas formas, tienen que hacerlo en algún momento. Y enrocamos. Con eso, ponemos nuestro rey a salvo, ya decíamos. Pero más importante, ponemos la torre en juego de inmediato. Sobre una línea donde ya puede empezar a crear amenazas. Así que en esencia, alfil H4 o alfil G5, primero, no ayuda en nada a las blancas. Nuestro ataque va a seguir siendo lo mismo. E incluso, ese alfil allí puede servirnos a nosotros para ganar tiempos en avanzar nuestros peones por el flanco de rey, que es parte de nuestro plan. Ahora digamos que las blancas juegan alfil D3, desarrollándole alfil, pero a la vez poniéndole algo de bloqueo aquí a nuestra torre. Nosotros en ese caso vamos a seguir con caballo E5, como ya sabemos, acercando este caballo hacia el flanco de rey, metiéndole más presión en este caso a F3, con caballo y alfil estamos atacando ese caballo que está clavado. Y esto nos permite molestar a las blancas en el flanco de rey e impedir su enroque. Ya que en el momento que lo hicieran, si llegaran a enrocar, nosotros podríamos tomar allí en F3 y dañar la estructura, con lo cual descubriríamos más al rey y podríamos atacarlo más fácilmente. Con lo cual es probable que las blancas ahora jueguen D2 con la intención de enrocar en el otro flanco. Y para eso también tenemos respuesta, porque vamos a jugar ahí alfil B4, anticipándonos a ese enroque en el flanco de D2 y amenazando también con dañar la estructura allí. Si llegan a enrocar, nosotros podemos tomar el caballo en C3, dañamos la estructura y también por allí conseguimos cómo atacar al rey fácilmente. Tenemos de esta manera presionados ambos caballos blancos con unas buenas clavadas, amenazando llegar al rey por cualquiera de los dos lados. Las blancas se encuentran muy restringidas, su rey no tiene un lugar seguro y nosotros vamos a poder atacar fácilmente. A partir de aquí lo que debemos seguir es con unos movimientos de ataque. Para conseguir movimientos de ataque, ya eso es tema de otra lección, aquí tenemos una posición de ataque muy buena. Y bueno, cómo hacer movimientos de ataque, eso ya es algo que se aprende en otro lado. Por ejemplo, en mi clase maestra, entra aquí y aprende eso y otras cosas más. Aprende en la clase maestra cómo encontrar movimientos de ataque en general, en cualquier posición de medio juego. Y por ahora lo que tenemos aquí es que la posición de las blancas no es para nada segura. Y si tuviéramos que escoger entre alguno de los dos bandos para jugar, con toda seguridad escogeríamos las negras. Ahora un detalle aquí importante para jugar contra alguien más fuerte. Después de D4 y E5, D por E5, en lugar de E6, la mayoría de tus oponentes va a tomar este siguiente peón en D6. Eso nos va a permitir desarrollarnos y empezar a configurar nuestra posición. Pero un oponente más fuerte puede negarse a tomar el peón y en cambio jugar caballo F3, sosteniendo así su peón, desarrollando sus piezas. Y entonces en ese caso debemos saber cómo continuar, porque la idea de nosotros es seguir insistiendo en llegar a la posición que ya conocemos. Entonces vamos a jugar caballo C6, poniéndole más presión al peón allí, y a la vez invitando a las blancas todavía a que tomen en D6, lo cual haría que transpusiéramos a la posición que ya conocemos. Nuestro oponente puede seguirse negando a tomar y en cambio jugar al fil F4, con lo cual le mete más presión, defiende su peón a la vez, pero le mete más presión a nuestro punto D6. Y esto parece que daña nuestros planes, pero no es así. Tenemos una solución muy interesante que vamos a ver a continuación. Vamos a seguir insistiendo en nuestros mismos movimientos, aquí al fil G4, desarrollando las piezas del flanco de dama. Como vemos, podemos seguir jugando de la misma manera. Eso es algo de lo importante en esta línea que estamos recomendando. Y ahora cuando las blancas tomen en D6, es cuando hay que pensar por un momento, observar bien, porque podemos dañar todos los planes si no respondemos adecuadamente. Esto que han hecho las blancas aquí de sostener, de abstenerse, de tomar el peón en D6 antes, y solo hacerlo ahora que tienen sus piezas en esta posición, parece muy bueno para las blancas, porque si nosotros, con las negras, llegamos a tomar aquí, por ejemplo, con alfil o con el mismo peón, lo que vamos a hacer es arruinar por completo nuestros planes. Este peón no debería estar ahí, ahora se vuelve un peón débil, y se interpone en los planes que tenemos. Ya si hiciéramos un enroque aquí, ya la torre no tendría la línea abierta. Así que tomar aquí en estas condiciones, para nosotros es malísimo. Pero afortunadamente tenemos una solución para poder retomar el mismo camino de antes y llegar a una posición similar. Aquí, en lugar de retomar en D6, lo que vamos a jugar es dama F6. Y con este movimiento multipropósito, que ataca al alfil, le ataca en el punto B2, y le echa un ojo aquí a D6, con eso resolvemos todos los problemas. Con esto podemos retomar el camino. Aquí, bueno, las blancas tienen que hacer algo respecto a sus puntos atacados. Lo normal es que vayan a jugar dama C1, según la base de datos. Y después de eso, ya nosotros podemos tomar tranquilamente en D6, con el alfil. Si las blancas hacen un intercambio, sería alfil por D6, dama por D6. Y sería un intercambio normal, donde podríamos ahora luego enrocar de la misma manera que lo hemos hecho antes. La columna D seguiría abierta. Nuestras piezas seguirían con todas sus posibilidades. Podríamos después jugar caballo F6 tranquilamente. Ya la dama ha desocupado esta casilla. Y podemos conseguir, o tenemos una posición muy similar a lo que ya hemos analizado, donde podemos ejecutar el mismo plan que ya aprendimos. Tenemos como presionar en el largo plazo y para las blancas va a ser difícil defenderse. Eso es todo por ahora. Así es como te recomiendo jugar el gambito de Englund. Ya puedes ir a probarlo. Pero suscríbete al canal antes si no lo has hecho. Y además, que no se te olvide estudiar la clase maestra. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.